¿Qué es el ronquido? El ronquido tiene un problema que le lleva a hacer paros respiratorios. Bueno, justamente de eso hablamos desde la neumonología con la doctora Olga Caraccio. Sí, en realidad el ronquido se produce por el paso del aire en un orificio que se está cerrando, que es la vía aérea alta. Y es lo que a todo el mundo le molesta, pero yo me preocuparía por lo que pasa después cuando se cierra del todo, en donde realmente no pasa aire ni tampoco oxígeno y el organismo está muerto literalmente por unos segundos. Si esos segundos se prolongan, tenemos la presentación de las muertes súbitas mientras dormimos. Claro, muchas veces se dice que hay paros o hay pequeñas muertes, pero ¿cómo lo determinamos? En realidad en 8 horas de sueño nosotros tenemos 4 paros respiratorios que son totalmente normales. Son de milésima de segundo y eso es normal, todos lo tenemos. Pero el organismo no tiene tiempo de reaccionar, entonces enseguida es como que el centro respiratorio hace unas pausitas. Pero cuando esto se prolonga mucho tiempo, 18 segundos es mucho, aunque parezca poco en segundo, ya el organismo reacciona y empieza a descargar hormonas y estimulantes y empieza a levantar la tensión y empieza a haber arritmias por falta de oxígeno, entonces ya la cosa no es tan breve y tiene consecuencias importantes porque el ronquido que es a todos los molestos, en realidad empiezan a aparecer otras enfermedades que el médico especialista, el cardiólogo, el urólogo, el endocrinólogo. ¿Por qué cada uno de ellos? Porque al cardiólogo no le puede, no le alcanzan los medicamentos para manejarle la hipertensión que tiene y cuando le hace un mapa que es un registro de 24 horas ve que la hipertensión la tiene a la noche que es cuando nadie tiene hipertensión, en realidad de noche no tenemos hipertensión si dormimos bien. O el endocrinólogo que empieza a pasar un hipotiroidismo y tiene que usar dosis muy altas de hormonas de reemplazo o el urólogo que encuentra un cuadro de impotencia y no encaja en ninguno de las clasificaciones. Entonces todo eso, que son tres de las repercusiones de las muchas que tienen los trastornos del sueño, en este caso el SAOS, empiezan a buscar cuál es el problema. El problema es cómo duerme, duerme mal.